Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Satisfactory, capítulo número 11 Hoy gente, he estado pensando un ratazo largo tal y cual y se me va a ir un poco la cabeza ¿El por qué? Quiero hacer una planta, mejor dicho una segunda planta Que sea identica a esta prácticamente justamente arriba, ¿vale? He estado haciendo, como veis, he comprado unas cuantas cosillas con los tickets en la tienda de Ocean, ¿vale? Nos han dado temas de escaleras, pilares, barandillas También nos han dado, a ver si veo por aquí más cosillas, ¿vale? Agujero para el suelo, para la tienda transportadora También nos han dado esto que es para poner los postes de electricidad en la pared Y en principio ya está, ¿vale? Han dado esas cosillas y es bastante interesante lo que tenemos, ¿vale? Porque voy a hacer, como veis por aquí, todo esto está saturado, ¿vale? Todo el tema de la mena principal o la mena en bruto está saturado De todos los recursos, como veis, está todo saturado, digo Vale, ¿por qué no hacer una planta justo arriba? Sacando, por ejemplo, de aquí una mena para arriba Y aquí, venga, pum, va otra planta ahí entera arriba con cositas Pues voy a hacer justamente eso, ¿vale? Vamos a hacer una segunda planta arriba Y vamos a hacerlo de tal manera que Va a ser justamente desde aquí yo creo prácticamente Desde aquí, vamos a hacer, mira Vamos a hacer una pared Como esta, que justamente vaya hacia arriba, ¿vale? Esto, vamos a hacerlo de dos, tres Yo creo que con tres es más que suficiente Vamos a hacer así, vamos a hacer otra cosa así Vale, tres Vamos a empezar con esta construcción Esta mega construcción Que esto, a ver, va a quedar bastante guay, ¿eh? Que me va a quedar muy muy guay Vale, ahora, ¿cómo soy más hacia arriba, caramelo? Buena pregunta, amigos Pues justamente con estas escaleras de mano, ¿vale? La ponemos justamente aquí en el medio Desde abajo hasta arriba Ya colocaremos todo bien esto tranquilamente Pero de momento vamos a hacerlo así Es que he estado viendo y digo Uf, es que necesitaremos Digo, no hace falta espacio tanto en horizontal Sino en vertical Y en vertical tenemos, pues, bastante, de hecho Vale, vamos a meter este cimiento aquí Vamos a meter este simplemente para meternos más encima Vale, vamos a meter así Vale, por cierto, hay que hacer esto de tal manera Que obviamente, pues, lo hagamos bien ¿Por qué? Porque debajo tenemos que traer la cinta, ¿vale? Vale, una vez tengamos esto Que de hecho vamos a hacerlo Vale, esto lo quitaremos ahora Vale, esto lo quitaremos ahora Es que quiero hacerlo así Porque así vamos a incrementar nuestra producción mucho más ¿Vale? Vale, ya que estamos aquí Vale Hay que hacer esto para que no se bugue Vale, hay que hacerlo bien para que no se bugue nada Vale, de aquí esto va a ir hacia arriba Por tanto Taca, 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 taca A ver Logística ciena transportadora Vale, justamente aquí Vale, a ver ahora Vale, pero tiene que ser al revés De aquí No, era aquí, perdón Era aquí Era justo en este palito Ahora sí, a ver Eso porque ha dado problema A ver, un segundillo Espacio libre Bueno Ah, vale Para eso se mete Eso creo Lo voy a quitar Según lo tengo aquí Lo vuelvo a poner De cojones Aquí Vale A ver No, no es como yo lo quiero A ver Para allá Vale, vamos a subir de nuevo A ver A ver si se está bien puesta ahí arriba Yo creo que no Está un poco bugueado Yo creo Vale, vamos a hacerlo bien Porque es que estaba viendo aquí todo esto Y no me estaba gustando nada Como estaba ¿Ves? No está bien puesto esto No, no está bien puesto esto Creo que es por lo de abajo Vale, vamos a poner la torrecita Justo aquí Y de aquí iremos subiendo nosotros Vale, esto no está bien puesto Amigo, esto no está bien puesto Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a meter Si creo que O sea, si creo que Que sé cómo es ¿Vale? Tiene que ser justo aquí Y ahora esto vamos a subir O sea, si sé cómo es Vale, ahora tenemos que poner Esto justamente aquí, ¿verdad? Control No Vale, justamente aquí en medio Mierda A ver, es el mocho Tiene que ser aquí Vale, ¿por qué se queda esta distorsión? Ah, es que no puede ser las esquinas No, no puede ser las esquinas Seguro que estoy viendo Vale, no puede ser las esquinas Vale, no puede ser las esquinas Entiendo Vale, a ver, entiendo Tiene toda la lógica del mundo Claro que no puede ser las esquinas Caramelo Vale, lo que vamos a hacer entonces Como este justo se ha quedado aquí En la maldita esquina Sí, se ha quedado en la esquina Podemos meterlo para aquí Luego este y llevarlo hacia arriba Vale Podemos hacer esta cinta Hasta aquí No, no, aquí no puede ser Tenemos que llevarlo hacia Hacia delante Hacia atrás Pero tenemos que llevarlo hacia el otro lado Ahí sí, a ver Y ahora aquí sí que podría Vale Es que quiero hacer esto arriba Para que tengamos muchísima más producción ¿Vale? De todo Ya que ahora mismo estamos desperdiciando Muchísimos recursos A ver si puedo quitar Vale, va a ser justamente aquí No Tiene que ser de arriba abajo ¿Verdad? Claro Pero así sería al revés ¿Verdad? Sí Vendría de arriba hacia abajo No creo que venga hacia arriba Claro, es casi más complicado, tío De aquí Para allá Joder, macho Vale, vamos a ponerlo justo aquí A ver ¿Qué se podría? Es que no se puede Me cago en esto Imposible ponerlo Mira que antes no fue esto Más o menos bien, ¿eh? Porque esto lo tenía pensado hacer Para esto Pero no verá que ha tardado Lo que es la que le ha Para hacer todo eso, tío Ojalá, que si de primera Si esto ya va mal Pues ya lo hemos liado Compañero Vamos a ponerlo justo aquí En todo el medio Sería justamente aquí Que diría que como el culo abajo Vale, vamos a bajarle igualmente De arriba a abajo Vale Claro Claro, es que claro Como este es de bajada No se puede poner aquí Igualmente Lo que voy a hacer es Logística Pongo este poste Justo aquí Ahora de aquí Yo creo que de aquí a aquí Sí que se puede No puedo ponerlo aquí En serio Vale, de aquí a aquí Sí que se puede Vale, de aquí a aquí Sí que se puede Y ahora de aquí arriba Ahora sí Oso creo A ver Vamos a subir A ver Si no es así Yo no sé cómo hacerlo La verdad, gente Esto es bastante lioso Pero bueno Creo que debe quedar Vale Ahora creo que sí Ahora aquí Lo que tenemos que hacer Es este ¿Qué coño es esto? Vale Vale A ver ahora Ah no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, gente? Se ha bobeado Ahí, ahí, ahí Ahora sí Vale Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver Coño Coño Coño, ahí dentro Vale, está ahí dentro El principio Vale Vale Ahora sí Vale Por fin Después de dos años Pues lo tenemos, amigos Vale Listo Esto es nivel Tres Vale Ya tenemos ese arriba Menos mal Vale Ya sabemos cómo es, gente Ya sabemos cómo hacerlo fácil Vale Tenemos tres Vamos a subir este también hacia arriba Vamos a poner obviamente el cimiento El cimientito Vale Ahí lo tenemos Vale Este listo Este para arriba también Vale De hecho aquí vamos a ponerlo Vamos a poner las organizaciones Por fin, eh Joder Hemos tardado el ardillo Lo siento muchísimo, la verdad Lo siento enormemente Pero Había que hacerlo Que sí Es justo Aquí Aquí ya se puede, ¿verdad? Sí, vale Bajamos este justo hacia abajo Vale Ponemos esto aquí delante Perfecto Esto lo quitamos ¿Estaría bien esto? Está bien Vale Ahora este hacia arriba A ver Esto es para yo Meter la forma Que yo quiera Bueno, así vamos a ponerlos todos iguales Ya que estamos Vale Esto está Vale, aquí tenemos que hacer obviamente una subida mejor Porque si no va a ser imposible Vale, a ver que tenemos Ya más de los todos Vale, hemos metido caliza Caliza Vamos a meter también la de hierro Que hierro Ah, claro Aquí ya tenemos tres Tenemos tres Lo que vamos a hacer entonces es De aquí una en solitario Sí, esta vamos a dividirla en dos Divisor Ahí la tenemos Vale Vale Más cimientos Y si tenemos ya todos los recursos arriba de todo Sí, hay más de las Hay más de las Ahí tenemos Vale Vamos a llevarla justamente para ese lateral derecho Vale, vamos a ponerlo bien de hecho Aquí Justamente aquí Aquí de hecho Vale, perfecto Bajamos esto de aquí para acá Ponemos ahora esta aquí delante Y hasta el momento que le pillamos el truquito El triqui truco Está listo amigos Vale, a ver que lo quitamos Ahí lo tenemos Y este para arriba Perfecto Vale, 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 vale Vale, ya tenemos los tres listos Las tres menas principales Tenemos ya arriba Luego ya pondremos bien la de abajo ¿Vale? Pero de momento De momento quiero hacer bien lo de arriba Porque me va a pegar un soponcio Porque es que estaba viendo la te digo Uf, uf Digo, no me está gustando nada De lo que está pasando aquí Digo, no me está gustando nada de nada Vale Una lista Dos listas Y Vale, listo ¿Qué pasa aquí? Que esto es la primera vez que lo hago Porque esto antiguamente no estaba Perfecto Vale Cimientos Más cimientos Vale Vale, una vez que tengamos O que tenemos ya Esta mena lista Eso no sé Por qué me la va a hacer Si no Entiendo que porque hay algo abajo Puede ser Vale, tenemos Hierro Tenemos la mena de cobre Y la mena de caliza Pues una vez que tenemos esto A hacer lo mismo Por aquí arriba Vale ¿Por dónde cojones empezamos? De primeras Esto para adelante Esto aquí Vale, vamos a hacer solamente esto de aquí Pero va por arriba De hecho esto podremos ponerlo bien Pero claro Para poner esto bien Manda cojones No sé cómo hay que hacer esto Qué locura Para hacer eso bien Vale, vale Tenemos esto aquí Literalmente tendría gente Que meterme Literalmente tendría que ponerme A hacerlo todo en libreta Vale, caliza Con la caliza Obviamente se hace Vamos a hacer el primero así A ver Que me enclave Vale, se hace el hormigón Perfecto Esto como tenemos todo el espacio del mundo Vamos a hacerlo bien Vamos a ponerlo aquí Poner este más Bueno, con el constructor Podemos hacerlo aquí ya A ver No, aquí necesitamos las fundidoras Vale, aquí fundidoras El horno, perdón Horno, horno, horno Un horno por aquí De hecho vamos a meter Vamos a meter un montón Yo creo Dos hornos Tres hornos para cada Vale Tres para el cobre Y aquí vamos a meter Tres para el hierro Vale Aquí está parado Vale Y Perfecto Vale, otras Tres fundidoras Para el hierro Vale Tres hornos Perdón Tiene que Esto que viene Adelante Están todas iguales No, no estaba Aquí delante Vale ¿Cómo están puestas? Vale Justamente en el borde A ver Las puedo meter en el medio En lugar de en el borde Vamos a meter así Ya que aquí tenemos espacio Claro No Esto está muy puesto Claro, que no son simétricas Claro, amiga No son simétricas Crux Claro, no son simétricas Vale Esta va a ser la única simétrica Como tal Horno Va a venir justo Una aquí Espera Puedo meterlo en el medio ¿Verdad? A ver Están todas en el medio De los chichos A ver este Claro, es que este no está en el medio No es el caso Este no está en el medio Vamos a meterlo justo aquí A ver Puedo meterlo un poco más a la izquierda Más a la izquierda Sería meterlo aquí No, se buggearía A ver Como poder, poder Se puede Justo en el medio Ese evento en el medio Sí, como poder, poder Se puede Ahora va a estar un poquito Buggeado La verdad Ahí no lo he puesto No Justo aquí De aquí De aquí De aquí Este de arriba lo quitamos Se ha quitado directamente el de arriba No lo sé A ver aquí Vale Vale, me gusta Vale, está bien Vale, lo hemos solucionado Gente, podemos hacerlo todo bastante simétrico Podemos hacerlo Vale, ya puedo quitar esto de aquí Puedo quitar esto Ahí está Así lo quito todo el tirón Vale, ponemos este aquí Cinta transportadora V Pollas Ahí vamos Ahí vamos Esto está en el medio El que tenemos que ver Que está en el medio Es este Esto está en el medio A ver este Este no está en el medio Vale, vamos a ver este Vale, pero aquí está en el medio Tiene que estar justo No me da un culo Creo que es aquí No, no es aquí Es aquí Es que no veo, tío A ver Se puede meter la luz Sí, verdad Era la A la B Vale, ese sí que está en el medio Sí, ahí me pude meterlo también Vale, el cuatro Este fuera ¿La hemos liado? No, está bien Vale, este De aquí a aquí Ahora de aquí Esto para arriba Pues esto para arriba No, lo hemos puesto mal Vale, porque era un poco más grande Aquí puede ser Vamos a verlo Vale No, joder, macho En qué sitio, eh Ponete Ahora sí Ahora sí, vale Vale, ya está Vamos a hacerlo todo bien Gente, es que O se hacen bien las cosas O no se hacen Vale, para hacerlas mal Mejor no las hagáis, vale Como la vida misma Vale, ahora sí Qué bonito la luna Hay en todo alto La verdad Qué bonita Vale Perfecto Esto ya lo podemos quitar Esto Está simétrico Esto es simétrico Sí, es simétrico Vale, eso está también De hecho Esto lo podemos llevar Para la derecha Para que esté Mucho mejor planteado De hecho Vamos a llevar Para la derecha Aquí podemos hacerlo Podemos hacerlo Como nos dé la gana Perfecto Vamos a llevar Para acá Vale, listo Y este más De lo mismo Vale, me está gustando Gente, me está gustando Y mucho Ahora sí Fundo los recursos Teningotes La hemos liado La hemos liado ¿Verdad? A ver Vale, esto es para hacer esto Fundición Ah, bueno Me faltan las estructuras Vale Aquí, aquí Vale, vamos a hacer los hornos Va a ser justo aquí En el medio Perfecto En todo el medio Y esta en todo el medio Vale, me gusta Está en el medio Esta Esta Y esta Vamos a llevar Vamos a llevar La justa hasta el medio Vamos a ir aquí Ahora sí Está en el medio Ahora sí Está esto en el medio Esto también Esto lo llevaremos Para acá Vale Vale, aquí Vamos a separar Y haremos muchas más Y venga, venga, venga Pipa, pipa, pipa Vale Perfecto Venga, va, gente Por fin Están carreglados Están carreglados Amigos Esto está todo carreglado Eso sí Además necesitar mucha energía Energía Bastante Pero bueno Poquita a poco Mientras están haciendo Están llenando todos los almacenes Vale Necesitamos Estos tiras modulares Las cuales voy a coger Las de allí Así ya me las quito Vale Venga, por aquí Vale Esa huele ahí Vale Esto lo tenemos Justo aquí Vale, yo creo que lo tengo más que suficiente ¿No? Vale Planchitas Por si acaso tengo más Ahí tenemos Perfecto Laminas no Esto tampoco Esto tampoco Esto sí Vale, yo creo que con esto Estamos perfectos Perfectamente Pero todo Se van haciendo bastante rápido Estas, eh Bueno, esto ya lo haremos bien La verdad Esto es un poco de pruebas Para ir y tal Pero bueno Esto va un poco lento Necesitamos 500 Y tiene ahora mismo 150 Esto va para rato De esta Necesitamos 50 para este Aunque en ese momento No nos influyen absolutamente nada De hecho, no es nada Así que en el momento Esa poca leche Quieto, parado Vale, ya pondremos bien Todo bonito, ¿vale? De momento quiero hacer la de arriba De momento que tengamos la de arriba Ponemos la de abajo Y así Eso también lo pondremos Pero bueno Ya que estamos con esa Vamos a hacer la de arriba En plan bien, bien En plan bonica, bonica Creo que he cogido de todo, eh Vale, quitamos la linterna Vale Vamos a hacer Fundidora No, ah, claro Esta fundidora es para hacer Claro, la fundidora solo es para el acero Claro, ahí la hemos liado Constructora Horno El horno es para también el hormigón, ¿verdad? No Pues no, solo es esta La constructora Eso sí Vale Constructora Vamos a hacer tres al menos, eh Como a la caliza de montos No necesitamos para nada Vamos a hacer tres constructoras Como tenemos esto Igual Puede haber cogido un poco más De otras cosillas Vale, tenemos aquí un constructor Otro justo aquí De manera simétrica Y otro aquí Vale Vale, ahora de aquí Lo más alejado posible Vamos a hacer Logística Divisor de cinta Aquí yo creo que va a perder ¿Por qué queda esta vez así, tío? No, es que no No me lo explico, eh Hay veces que no entiendo Por qué pasa eso así Bueno, justo en medio Va justo aquí En el medio O aquí Venga, va justo aquí Vale, ahora sí Justo aquí Vale Y estamos ahora mismo Aquí Y de aquí Para allá Perfecto Vale, en este momento No voy a meter electricidad Porque va a petar, la verdad Entre tú y yo Va a petar Vale, esto va a ser Hormigón Full hormigón Full hormigón Es que esto hay que pensar Hay que pensar lo grande, gente Hay que pensar lo grande Si pensamos lo grande Se hace todo bien Vale, el hormigón Ya estaría aquí Vale, vamos a hacer Cimiento A punta pala Luego si no Bajo Hago cimientos Hacia abajo Me cago en tu padre Bájale Perfecto 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 Es claro Tenía siempre pensado Las veces que he hecho La serie Siempre he hecho Como un plan Pensando a lo pequeño ¿Sabéis? Siempre hacía Una máquina Como tal De un recurso Te digo En vez de hacer Una máquina O una fábrica De un solo recurso Porque hacemos Varias fábricas De ese mismo recurso Para que vaya Todo mucho más rápido Vale ¿Qué suena por ahí? Vale Vamos a ver ¿Cómo está esto? Esto Ardiendo La torre está ardiendo La torre no la gráfica Está ardiendo Este no está No, no Este no está Bien puesta No, ¿qué ha pasado aquí? No, amigo Aquí Esto No se ha puesto Vale Ponemos un segundo Constructora Ahora sí Ahora sí Ahora sí Esa está lista Ahí está más de lo mismo De hecho, incluso Aquí podríamos poner Un almacén No, porque el almacén Está justo debajo Está bien así Vale De aquí Sacamos Otra logística Divisor de cinta Vale De hecho Justo en todo el medio Aquí Aquí lo tenemos Al final Con tontería Ya sé Cuando Cuando se hace El ángulo En 90 grados ¿Sabes? ¿Ves? Perfecto Va todo bien Va todo estupendo Vale Aquí tendríamos Hierro Que es lo que se ve Con esto Hierro Esto es hierro, ¿verdad? Hierro, sí Hierro Perfecto Ah, esto es cobre Perdón, es cobre Cobre, cobre Que se me tía Tigo, está habiendo Así unos tonos Así Cobrizos Digo, uy Vale, ¿qué tiempo llevamos? Vale 26 Vale, vamos a seguir Con este Aquí es porque hay algo Debajo, ¿vale? No por nada Ahí es porque hay algo Debajo y ya está Divisor de cinta Ponemos igualmente Todas simétricas Aquí justamente Vale Todo para adelante Aquí justamente Perfecto Y esta sí que sí De hierro Va a pegar Yo ahora mismo Meto, o sea Enchufo esto A la electricidad Pega un petardazo Que no veas tú Pero guapo, guapo Rico, rico Vale, del hierro Vale, del hierro Del hierro Necesitaríamos ahora Claro, podemos meter Vamos a hacerlo De la siguiente manera Vale, vamos a hacerlo De la siguiente manera Vale, necesitamos 100% De tornillos 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 era con Toc, toc, toc Toc, toc Mira, es que hay Tres tornillos Tenemos Vale, esas son Barras de hierro No llegan Suficientes barras Igualmente, ¿eh? ¿Por qué no se hacen Aquí las barras? Mira, no se hacen Barras porque va Lentito como tal Vale, barras Barras Pensalas Barras Barras ¿Va a esto qué es? Es un container De Vale, esto es un container Vale, este es el de barras ¿Verdad? Este es el de las barras Vale, amazona Cochita Este fuera Tenemos que meter aquí Un container Organización Este A tope Vale, ahora sí Uno para acá Otro para acá El que estoy Vamos a quitarlo Completamente Vale Otro container Este lo quitamos Para que no haya Ningún tipo de Nada De obstáculo Vale Perfecto Vale, comprobamos Que esto esté bien Viene por aquí Sale por aquí A ver este Vale, perfecto Ahora esto Vamos a llevarlo Hacia arriba ¿Vale? Me hace de manera Bastante guay Claro, pero Bueno, este es de salida Bueno, ¿para qué podemos Hacerlo de entrada Realmente? Si podemos hacerlo De entrada Justamente aquí Vale Vamos a hacer aquí Eh, os explico Vale, en vez de hacer Por ejemplo Toda la maquinaria Aquí tal y cual Voy directamente a hacer ¿Qué es lo que necesitamos aquí? Eh, barras de hierro Pues venga Vamos a hacer de barras de hierro Para que directamente Se metan aquí Las barras de hierro Vale, ¿qué necesitamos? ¿Tornillos? Pues venga Todos los tornillos Van a ir para acá Esto va a ser Logística Y aquí va a ir muy justo esto Claro, aquí justo sería En esta unión Claro, en vez de hacerla En esa unión La hago un poco más Para atrás Sí, podríamos hacerlo Podríamos hacerlo igualmente No hay problema, gente O sea, no hay problema Porque eso, por ejemplo Queda ahí, ¿sabes? Vale, ponemos justamente En el medio Vale Y justamente esto Aquí Vale Este más es lo mismo Estamos en el medio Ahí vamos Vale Ahora vamos a hacer unas cositas Que esto va a ser justamente Con Con estas de aquí Bueno Esto es un más arriba del todo No hay problema Simplemente es para Para ponerla ahí ya está Para hacerlo de guía Un poste ¿Dónde se puede poner el poste? Aquí, ¿no? Porque está todo lleno de mierdas Aquí no voy a poder Vale, aquí no voy a poder Vale, lo que puedo hacer es Justamente lo bajo desde aquí Mira, no me va a hacer falta Ni hacerle la guía Perfecto Nada Este aquí no hace falta Quieto, quieto, quieto Eso me lía Voy a quitar la cinta Porque si no voy a desmontar todo Eh, ¿cómo se quitaba? Aquí Vale La guía hacia abajo Aquí lo tenemos Perfecto Vale, estas guías listas Esto luego lo pondremos Lo veremos desde arriba Vale Eh, más cosas Hormigón El hormigón tiene que ser en aquella ¿Este coño es? 18 almacenes aquí ¿Sabes? Me cago un día Este es el alambre Como está Vale, aquí lo que puedo hacer es Quito estas dos Vale, quitamos estas dos Metemos uno de los grandes Vale Este listo Aquí más de lo mismo Este se puede quitar Este Ah, este es grande Ah, este es grande Vale, este no hace falta Vale, aquí logística Perdón Perfecto Y ahora de aquí Sacamos uno hacia atrás ¿Dónde está el otro? Está de adelante Bueno, no se lo vamos a sacar aquí En todo el medio Vale Vale, ¿veis? Aquí ya este Este es para el alambre ¿Vale? Este sería para el alambre Así se mete el de abajo Ese es cable Vale, pues este Vamos a meterlo también allí Uf, claro Aquí ya se mete con este Bueno, ¿puedo meterlo ahí? No, demasiado junto Me he caído Espero que quede bastante claro Bueno, a ver Espero que quede bastante claro También un poco A ver si lo puedo meter directamente Perfecto No había falta Ese ha cuadrado como tal Sí, ¿verdad? Sí Vale, este sería el cable Aquí sería Los lingotes estos de cobre Aquí sería el hormigón Que hormigón Este es un enterizo, ¿verdad? Este es un enterizo Y este no Vale, pues este hay que romperlo Este se rompe Vale, ponemos uno de los gordos Uno bien gordote Vale Perfecto Y esto Perfecto Vale Y ahora aquí Podemos meterlo ahí arriba O lo metemos aquí directamente Vamos a meterlo aquí Uf Pasa que ahí Aquí va a crear mucha distorsión Eso Bueno Va a crear mucha distorsión Igual que Pero distorsión Entiendo que no pasa nada ¿No? Que simplemente puede ser Que no se ve O sea, se bugea un poquito Para ahí y ya está O sea, pero a nivel visual No creo que haga mucho ¿Dónde lo tenemos? Uy, wow No, este aquí no puede estar Este era para el hormigón 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 Y hormigón No, aquí este no puede estar, por ejemplo Está muy cerca ¿Ves? Uf, igual que este Claro, este está demasiado cerca Lo demás sí Pero bueno Vale Este no puede estar aquí A ver si no puede estar aquí Cuidado que me mato Vale, este es el de hormigón Aunque el de hormigón Entiendo que podríamos hacerlo Mucho más para adelante Aquí aún sería bastante poco Sí Claro Podría meterle una cinta Hacia abajo directamente Sí, puedo meterle una cinta Hacia debajo y ya está Venga, va Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Ya está Vamos a ir al lío Vale Amigos Let's go Let's go with the discoteca Eh, bastante lioso de momento Pero en mi cabeza Está más o menos claro ¿Vale? No del todo También tengo no del todo Pero está más o menos claro Uy, va apretando un poquito Vale, esto es para el ingote de cobre Este Este tiene que quitarse Vale, esto es más o menos Sí Vale, ingote de hierro Vale, vamos a hacer ya cosicas Vale, esto es para hacer las barras Vale, de momento va a tener barras Muchas barras Pero de todo Todo tenemos bastante Vale, vamos a hacer constructores Para barras ¿Está cuadrado esto? Aquí sí Aquí también Aquí también Este hay que quitarlo Constructores Listo 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 Esto va a ir full barras 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 Lingo de hierro Está todo perfecto Y barras Obviamente ahí No tiene nada Porque necesitaríamos Gradear todo esto O sea, necesitaríamos Emeter la energía ¿Vale? Uf, no me da tiempo En este capítulo, ¿eh, gente? O sea, es que es bastante Claro, es literalmente Hacer lo que tengo abajo Que he hecho en 10 horas Hacerlo ahora mismo En menos de una Pues complicado, ¿verdad? Vale, luego de aquí Se hace justamente el tornillo ¿Verdad? Sí Vale, vamos a meter De aquí Van a ser dos atornillos Vale, dos atornillos Vamos a meter Perdón Aquí Cuidado, espacios Ahora Vale, una Dos atornillos Estas van a ser ya Atornillos 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 Vale Vale Estas van a ir directamente Atornillos Estas van a ir a barras Directamente Barras Barras pensadas Vale, entonces claro Lo de abajo no me sirve Esto van a Bueno Van a ser para el final Sí, eso sí que me sirve Aunque igual no tanto, claro Claro, es que mi idea Vale, pues tengo que reorganizar Lo de abajo Sí Vale Vamos a ir para abajo Claro, porque por ejemplo Si yo ahora mismo quiero llevar Los tornillos Que era la idea original Mi idea original es llevar Los tornillos Al principio de la fábrica ¿Vale? Para que obviamente Los utilicen Claro La idea que tenía ahora en mente Es Vale, llevo todos los tornillos Al final Pero claro ¿De qué me sirve tenerlos Al final Si aquí no dan abasto ¿Sabes? Vale, ¿dónde sería El... A ver, el... Bueno, podemos hacerlo igualmente Se puede hacer Se podemos hacerlo Voy a poner aquí Una pareja de los cojones Porque estoy tomando esto Los huevos Vale Vale, aquí ya se puede hacer La pareja Y unas escárricas La he puesto en el medio Creo que sí Vale Hola, buenas tardes Vale ¿Cuál sería el... El... El sitio Mínimo Para... O sea, donde podría yo Bajar las cosas Que en principio sería aquí Lo voy a poner bonito ¿Eh? Esto seguramente lo haré Para cámaras O no, no sé Falta el amigo Vale Pues fuera el amigo Vale Esto ya sería Los torneños Hechos como tal Vale, los podría bajar Sí, aquí los podría bajar ya Aquí Sí Vamos a hacer la cosita Vale Cimiento, no Logística Aquí Aquí va a ser Justamente aquí en el medio Aquí ya podría bajarlo Vale Vale Esto para acá Uy, tenemos ya poquito de esto Claro, por aquí no podría ¿No? A ver No Pero a ver si puedo hacerlo yo Ahora sí Yo creo que sí Claro, yo quiero hacerlo para abajo ¡Hala! Claro La he liado Claro ¡Wow! ¡Qué cagada, tío! Pero las cintas solo elevan No bajan ¡Hala! ¡Qué cagada, tío! Madre mía Buena que la gente Que estuviera pensando Pero luego ¿Cómo va a bajar las cosas de ahí? ¡Qué cagada, tío! Se me ha frito el cerebro Ah, pues yo no puedo Son cintas elevadoras, tío Madre mía Bueno, qué cagada, ¿eh? Qué cagada, gente Qué cagadote, tú Madre de señor A ver, podríamos hacerlo al revés Entonces, vale Pero lo que pasa es que sería mover Toda la industria de abajo Justamente arriba ¿Sabéis? Qué cagada más monumental, tío ¿Por qué cojones he supuesto Que eso iba a ir así, tío? Bueno, espérate, espérate, espérate Claro, si yo pongo esto aquí Significa que esto va a salir En esta dirección Espérate, espérate, espérate Que esto no Ahora, sí, sí Pero sí que se puede Que se puede Gente, que no está Madre mía, menos mal Creo que se puede Creo que se puede Hemos invertido la dirección Pero todo hace caro A ver Creo que sí, ¿eh? Sí Menos mal Tío, pensaba que le hemos Madre mía Vale Sí que se puede Se puede Guapo Acabamos de salvar el día Acabamos de salvar el día Completamente Qué grande Buah, pues le hemos salvado Que te cagas Madre señor Vale, estos son los tornillos Tornillos tenemos que llevarlos Hasta tomar por culo Por lo menos Vale, están aquí los tornillos Vale Vale, el primer almacén De tornillos ¿Es este? ¿Es este el primero De tornillos? Sí, ¿verdad? Sí Vale, es hasta aquí Vale Y arriba con qué coño va Dice ningún lado Perfecto Perfecto, perfecto Vale, tenemos justamente aquí Vale, vale Vienes más gente Vale, vale, vale No le hemos cagado Es aquí A ver este Es aquí, ¿verdad? Voy a ponerme aquí coño Vamos a poner entre medias No Vamos a poner entre medias Vale, igualmente Podemos hacer aquí El ángulo de 90 A ver Vale, aquí sí Vale, aquí podemos meterle aquí Un poco Flix-flux ¿Se me puede poner Justo en el lateral? Perfecto Vale Vale, un poco más para adelante Aquí vamos a hacerlo feo Que no quede tan, tan, tan feo ¿Sabes? Vale Menos mal, tío Menos mal, te lo digo Está bien un poco Desesperated Vale, a ver que esto Vaya en la buena dirección Vale, va hacia acá Hacia acá Y aquí hacia abajo Esto está bien Pues está el nivel 3 Sí Vale, menos mal tú Vaya, vaya cagada Que iba a ser, eh Madre señor Vale, listo Vamos con la energía Vamos bien, energía Vamos muy bien Vale, vamos a ir a por A por más materiales Que no tenemos Menos mal tú Pues si me hubiera jodido Todo el plan que tenía en mente Madre de Dios Vale, ¿qué tenemos? A ver, que yo organizo por aquí Eh, necesitamos hormigón Y las fichas estas Vale, hormigón Tenemos aquí un porrón Hormigón, listo Y las vigas De acero Vale ¿Cómo va esto? Tenemos 500 De momento llevan Ciento, casi 200 Vale, bueno Es ok Vale Eh, listo amigo Listo Menos mal Vaya cagado hubiera sido Uff, que mal, tío Que mal Que buena Me lo hubiera sentido ¿Está en la misma dirección? Sí Lo que pasa es que Allí hemos puesto las escaleras Madre de Dios Tengo que ponerlo en el medio Vale Vale, vale Bien, perdón por el porrazo Madre mía Menos mal, gente O sea, un episodio Uff Que hubiera ido a A mierda Se ha solucinado Menos mal Vale, ya está Los tornillos ya irían hacia allí Perfecto Eso está muy bien Estas son las barras Las barras Esto lo quitamos A ver, aquí no está falta ya Podemos llevarlas a cualquier lado realmente Vale, vamos a despedir Para aquí el episodio, gente De hecho, vamos a hacerlo Justamente desde aquí Eh, la organización Vale Aquí tenemos Vale, subimos Desde aquí despedimos Justo hasta aquí Ahí tenemos Vale, gente Desde aquí despedimos Un placer nuevo Siguiente Videito con más y mejor Casi se ha ido liando Madre de Dios Que locura La verdad Intentaré solucionar yo esto Haré esto un poco fuera de cámara Para que lo pueda hacer tranquilamente Y sin prisas Y en fin Veréis en el siguiente Adiós Uff Que locura La verdad Que locura Por cierto Miniatura Que no me había pensado La verdad Miniatura Aquí Miniaturiza Estupendo Así Miniatura Incluso cayendo A ver Ahí tenemos Por recinto lo tenemos Adiós gente Bye Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes